Aquí voy chavales, les quiero hacer este, les iba a hacer un unboxing como dicen en algunos otros lados, no, no les voy a hacer ningún unboxing, simplemente les voy a mostrar como voy a plantar esta catleya, es una catleya walqueriana o valqueriana, le pueden decir de cualquiera de las dos maneras, está bien dicho. Es una catleya muy parecida a la catleya nobilior, esta es una catleya, perdón, esta es una catleya brasileña y me acaba de llegar el día de hoy. Hoy estoy aprovechando que tengo algunos problemas con el equipo de trabajo y vamos a hacer el, plantar esto, ok. Esta es la tarjetita de la catleya walqueriana y esto es lo que vamos a necesitar, una macetita, sustrato grueso en el fondo y sustrato medio en la superficie. Ok, así llegó, llegó a raíz desnuda, es mucho mejor que se las manden a raíz desnuda que se las manden con sustrato porque el sustrato pues ustedes saben que ponerle o les pueden orientar en que ponerles y ustedes lo pueden escoger. El sustrato que viene no saben como viene, no saben que, no saben absolutamente nada, ok. De como viene que, en que estado está o si viene con esto, esta por ejemplo si ven, en el semillero le pusieron sphagnum. Este sphagnum se lo tenemos que quitar nosotros, ok. Se lo vamos a quitar muy, con mucha, mucho cuidado. Y después simplemente lo vamos a poner aquí. ¿Qué cuidados necesita la catleya walqueriana? La catleya walqueriana necesita cuidados muy similares a las laelias mexicanas. Pero un poquito más parecidos a la laelia anseps o amalia anseps o chomburgia anseps, ya conocen que le pueden decir de cualquiera de esas maneras, que a una autumnalis, por ejemplo. Entonces, si tienen ustedes cultivo de la elia anseps de manera exitosa, se me fue la onda, como siempre, de manera exitosa, pues entonces ustedes pueden tener una walqueriana. Bien, les voy a pedir que me esperen un momentito. Este no va a ser un video muy largo, es simplemente cómo plantar, cómo llega, qué es lo que hay que quitarle, hay que revisarla. Obviamente esta está bastante bien. El vendedor vende plantas de buena calidad, parece. Y además, este cultivador, que es este, es bastante bueno. Entonces, les voy a pedir que me den un momentito. Voy a quitarle esto y ahora vuelvo. Bien, chavales. Así quedó. Quedó firme. Es decir, no se mueve, no se mueve, no se mueve. Y obviamente esto no lo voy a regar durante dos o tres días. Si llueve el día de hoy, pues bueno, ya le llovió, pero yo por lo menos no lo voy a regar. Y después le voy a dar mi tratamiento antifúngico, antibacteriológico. Y pues ya debería de estar bien. Bien, yo lo voy a poner junto a las ANCEPS y no debería de tener ningún problema. Ok, chavales. Pues ya saben cómo tenerlo. Es muy sencillo, muy rapidín. Y una cosa como tiene dos frentes de crecimiento, pues yo la puse al medio. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Ok, doki. Chao. Bye, chavales. Adiós. Ahí se ven. Catleya o Alqueriana. Bye.